RIP 2 por si no puede salir en Carl Jr. así es esta nueva película de RIP 2 RISEN AS DEMON por si no puede salir en Mcdonald digo en Carl Jr. no sé por qué digo Mcdonald perdón chicos ahí tenemos a esta actriz y este actor que no sé cómo se llama ustedes saben cómo se llama digan acá abajo en los comentarios sé que en la 1 estoy pretenciado por Ryan Gainers y por otro actor más que aquí está en la 1 y esta es la primera y este fue el éxito y este igual es fracaso bueno pues bueno chicos recuerden dejar un like y suscribirse bye bye y